Adiós Serán tres mis suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te he contado que ya no puedo verte Que vivo enamorado gozando de otro amor Cuando oigas que te digan adiós con tres silbidos Serán tres mis suspiros de mi pobre corazón Adiós Adiós yo parto lejos, encanto de mi vida No pienses que te olvide por otro nuevo amor Cuando oigas que te digan adiós con tres silbidos Serán tres mis suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te he contado que ya no puedo verte Que vivo enamorado gozando de otro amor Cuando oigas que te digan adiós con tres silbidos Serán tres mis suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te he contado que ya no puedo verte Que vivo enamorado gozando de otro amor Cuando oigas que te digan adiós con tres silbidos Serán tres mis suspiros de mi pobre corazón Que vivo enamorado gozando de otro amor Que vivo enamorado gozando de otro amor Gracias por ver el video.